No tengo la menor duda que los trabajadores y las trabajadoras de este barrio y de este distrito, como en tantas ocasiones se han puesto en pie, volverán a hacerlo, se van a poner en pie para defender todos sus derechos, todo aquello a lo que tenemos derecho. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Estamos esperando que el director de la sucursal reciba a la compañera y a la familia, etc., para entrar a negociar un documento que ya lo ha firmado, como ha recibido, que es un documento que solamente está exigiendo la nación en pago de la vivienda y la alquiler social sobre la misma. No estamos pidiendo el Palacio de Invierno ni el Palacio del Principito. Sencillamente una cosa tan razonable como que esta familia no tiene ingresos suficientes para afrontar el pago de la deuda y quiere hacer una nación en pago, regalarle la casa al banco, que ya es mucho, y tener una alquiler social sobre la misma vivienda, que también es mucho. Me gustaría, para Benizar, leeros un texto del año 1887 y ya me diréis si tiene vigencia o no. Si tiene desperdicio, vamos. Si tiene desperdicio. Fijaros. ¿Cómo resolver el problema de la vivienda? En la sociedad actual se resuelve exactamente lo mismo que otro problema social cualquiera, por la nivelación económica gradual de la oferta y la demanda. Solución que reproduce constantemente el problema y que, por tanto, no es tan solución. La forma en que una revolución social resolvería esta cuestión no depende solamente de las circunstancias de tiempo y lugar, sino que además se relaciona con cuestiones de mucho mayor alcance, entre las cuales figura, como una de las más esenciales, la supresión del contraste entre la ciudad y el campo. Como nosotros no nos dedicamos a construir ningún sistema utópico para la organización de la sociedad en el futuro, sería más que ocioso detenerse de esto. Lo cierto, sin embargo, es que ya hoy existen en las grandes ciudades edificios suficientes para remediar enseguida, si se les diese un empleo racional, toda la verdadera penuria de la vivienda. Esto solo puede lograrse, naturalmente, expropiando a los actuales poseedores y alojando en sus casas a los obreros que carecen de vivienda o que viven hacinados en la suya. Y tan pronto como el proletariado, los trabajadores, conquiste del poder político, esta medida, impuesta por los intereses del bien público, será de tan fácil ejecución como lo son hoy las otras expropiaciones y las requisas de vivienda que lleva a cabo el Estado actual. ¡Muy bien! ¡Expropiación! 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 ¡Es un texto que escribió en 1887 un tal Federico Engels, compañero de tropelías de Carlos Marx, que tiene la misma vigencia hace 150 años que hoy. Bueno, compañeros, ahora hablaré con el señor Murciano y me ha dicho que una semana me dará respuesta y estoy más que segura que es una respuesta positiva y esperemos a ver. Si una semana, yo ya le he dicho, si una semana no tengo una respuesta positiva, pues que vendremos cada día, cada día y con más gente a hacer guerra. A diferencia de cuando hemos entrado, el director estaba receptivo y amable, la subdirectora también estaba por la labor, se ha presentado ese documento, que no es otra cosa que lo que se ha dicho antes, una adopción en pago al banco con un alquiler social de 200 euros. Le ofrecían una adopción en pago del piso con un alquiler social de 150. En principio era mejor la propuesta del banco, con la trampa de que había un crédito personal para 10.000 y pico de euros, claro, al interés del 4% más la subida del, bueno, esto ya lo suponemos, la subida del IPC, las comisiones por descubiertos, gastos, etc. Entonces, la idea del abogado era esta, subirle un poquito el alquiler social, siempre que ella pudiese hacerle frente a este alquiler de 200 euros y cargarse el crédito. En principio, si no se tuerce mucho la cosa, la adopción en pago y el alquiler social lo tiene garantizado. Eso está. Están aterrorizados porque tienen miedo al poder popular, nos tienen pánico. El sistema capitalista es un sistema que se sustenta sobre el pánico, se sustenta sobre el temor. Cuando hemos entrado no la querían ni recibir, la atendían a través de la ventanilla. No le firmaban el documento. Y ahora salimos de aquí, que no es lo ideal, pero sí es lo inmediato, con una adopción en pago y en alquiler social. Y solo falta encerrar los flecos. Hay que ir a por ellos, que se derrumba, que no se caer. El pueblo es unido, jamás será vencido.